El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar una sube estrendida es el sol En ese mundo que fue tan solo de los dos En ese mundo que murió el amor No vendrá el desfile de sus nubes el sol En ese mundo que fue tan solo de los dos En ese mundo que murió el amor Y los muchachos del barrio de llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y ella gritó, no señor ya no ven Yo no estoy loca Es un verloca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio de llamaban locas Y lo baila La Rioja Con palma, con palma, che Muchas gracias a la gente de cultura de La Rioja Por invitarnos, la gente de Chilecito No vendrá el desfile de sus nubes el sol Y en el hospital en un balcón sol se la puede ver Sonreír, consultando en su viejo reloj Pensando que ha de venir el que se marchó Y se llevó con él su corazón No vendrá el desfile de sus nubes el sol En ese mundo que fue tan solo de los dos En ese mundo que murió el amor Y lo canta La Rioja y dice Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven, 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 ven Y ella gritó, no señor ya no ven Yo no estoy loca Es un verloca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas ¡Báilalo! Muchas gracias por la invitación a la gente de cultura de La Rioja Bueno, bueno Bueno, la voz es ese De favorito Aniel Para seleccionar Si con lo que va a ser La última canción para seguir Muchísimas gracias